Venga que suene, venga escucha, cumbia, estás en la frecuencia de JJ.8 TV Vamos a bailar señores, escucha, vamos a bailar el robot hacia el toco, esta noche Venga Rosa Universal, venga el famoso Nelly de Esquipacha, sí señor Venga la cumbia, venga escucha, venga escucha, que suene, que suene, que suene Venga escucha, vamos a bailar señores esta noche, ya nos acompañan su mundo especial Van a Rocío Arriaga, de Copaco, van a la banda de señor Chalente, van con el sabor de los nuevos buros fantasmas del amor Sonidos Chalente, les mandamos un saludo, venga la cumbia, el toco Venga escucha La banda motivada, la banda marihuana El poblano Venga escucha Van a ser sabroso, buenito Que suene, que suene, que suene, que suene El poblano Tu suene Toda la banda padre Van a la famosa banda Toda la banda turba del plan Que suene para el chocho, también El furio, hermano Manuel Viene palma, mazo, parejita, palma, mozo, orca Toda la banda Y tu suena La cumbia Escucha ¡Lucho que no! ¡Fan es sabroso, Hugo! ¡Lenca sabroso para el famoso Hugo! ¡Toda la gente de los famosos Lachis! ¡Lachis, Lachis, Lachis, Lachis! ¡El poblano! ¡Y San Mochillano se acompaña! ¡Ya llegan todos los años rumba! ¡Panamá y Salay! ¡Ale, Andrea! ¡Lenca el famoso Fonac! ¡Lenca el famoso Garotas! ¡Venga la cotorra de los de la rumba! ¡Toda la banda de la rumba! ¡Y San Mochillano se acompaña! ¡Le mandamos un saludo! Bueno, vuestros amigos, ¿dónde nos encontramos? ¡En el onza diversión de los Lachis de Esquipaña! ¡Le mandamos un saludo, sí señor! ¡Fan es sabroso, Edén! ¡Ya nos acompaña la banda Chihuacán! ¡Toda la banda que está bailando, señores! ¡Si no te sabes el grito, yo te lo enseñé! ¡Es así! ¡Toda la bandera con las manos en el aire! ¡Que suena el mamalón! ¡Viene el mamalón! A mí me dijeron que aquí no eran tango y penos, pero veo que los están bailando, así que... ¡Chique su madre! La idea es bailando, así que señores, voy a gritar como perro, que se acabe la garganta, la chingada. Esta noche, señores, ¡el sabor de los vemos! ¡Toda la bandera con las manos en el aire! ¡Que suena el mamalón! ¡Que suena el mamalón! ¡Que suena, que suena, que suena, que suena! ¡El bublarón! ¡Brambo dice! ¡Ya nos acompaña en la cotorra! ¡Todo lo se le arruma! ¡Ah! ¡El bublarón! ¡Venga, escucha! ¡El bublarón! ¡Brambo dice! ¡Fal famoso tocas! ¡Falane! ¡Con una banda de máximo acertar! ¡Venga, escucha! ¡Ya nos acompaña! ¡Todos dicen! ¡Uno, dos y tres! ¡Nosotros decimos! ¡Tres, dos, uno! ¡Como la famosa organización! ¡GML! ¡Y el bublarón no hay ninguno! ¡Esa noche! ¡Que suena el palo, el cobre, el fili y toda la perrada! ¡Diene para esta chingajo! ¡Equema, el chupan y toda la perrada! ¡El poblano! ¡El poblano! ¡Vale, famosa! ¡Pon y Susi! ¡Lámonos acompaña! ¡Vale, famosa! ¡Oscar! ¡Oscar! ¡Y se toma solo! ¡Ya no chingues, Oscar! ¡Pon la banda, señores! ¡Siempre que te quede solo, tómelo! ¡Venga, escucha! ¡El poblano! ¡Venga, hermoso! ¡Vendenos un saludo especialmente de esa noche para nuestro amigo! ¡Van el famoso! ¡Paquito de destipanes y hermosa esposa, Daria! ¡Van la banda de saludo, bazooka! ¡Ya nos acompaña! ¡Señores, ya se va la cumbia! ¡Así que el último grito, mamalo! ¡Ay, sí cansa este pedo! ¡Venga, hermoso! ¡Con la voz de huevos! ¡Ven, chinga la voz de huevos! ¡En chinga, en chinga! ¡Esta noche para el famoso Carlos el Sabroso! ¡Organización los perros! ¡Guau, guau, guau! ¡Todo lo rey está en la paz! ¡Venga, esta noche el famoso Carlos! ¡Bien! ¡Dónde la banda, señores! ¡Es aquí cuando la banda motivada marihuana! ¡Esta noche se alucina, perro! ¡Cómo! ¡La banda motivada, la banda marihuana! ¡Mira cómo fue la como cosa! ¡Que suena chiquichá! ¡Viene chiquichá! ¡Suena chiquichá, chiquichá, chiquichá! ¡El poblano, el poblano! ¡El poblano, el poblano, el poblano! ¡La, la, la! ¡Es no, es no! Suscríbete Suscríbete a mi canal J.8 TV